En Desayunos Informales, último bloque de nuestro programa 9.42 de la mañana. Vamos a hablar en esta parte final de la mañana sobre la situación actual de los conductores de servicios de aplicaciones. Paula. Sí, y hay varios temas acá. Por un lado, la Junta Departamental de Montevideo está analizando un proyecto de decreto enviado por la administración de la Intendenta Carolina Cose y a pedido de la Asesión de Conductores de Aplicaciones, ACWA, que busca flexibilizar la normativa con respecto a los choferes de Uber y de Cabify. Esta redacción consiste en la ampliación de los choferes permitidos para manejar estos vehículos registrados y además del permisario, que es el dueño del auto, y el conductor adicional se sumarían además los socios cooperativistas. Esto contemplaría entonces la realidad de más de 400 trabajadores que hoy no tienen auto propio. Eso por un lado. Pero por otro lado, además, los conductores de aplicaciones le enviaron una carta al Presidente de la República, esto fue ayer nada más, en la que le piden que se incluya en la rendición de cuentas la posibilidad de comprar vehículos a través del beneficio del leasing. Para saber un poco más cómo es este tema y en qué situación está ese pedido a la Presidencia de la República, es que recibimos en nuestro estudio a Gerardo Sastre, Presidente de la Asociación de Conductores de Aplicaciones, que ya está con nosotros. Bienvenido, Gerardo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias, buenos días a la audiencia. Bueno, la realidad es bastante compleja, nosotros tenemos una normativa bastante fuerte que nos compara con el taxi y el remis, que es principalmente lo que tú hablabas ahora, lo más complejo es que ya cumplimos 6 años de actividad, en estos 6 años de actividad nosotros tenemos el vencimiento de los vehículos y eso implica una compra de vehículos y lo compraríamos como persona física, no integrados al sistema de leasing como está el transporte. En ese se hizo un trabajo a través del Ministerio de Economía, en la parte tributaria, un estudio, lo vieron favorable, se elevó a la Ministra de Economía de Arbeleche y a su Secretaría para incluirlo en la rendición de cuenta y bueno, en estos días recibimos la noticia de que no iba a ser incluido en la rendición de cuenta y esto tendríamos casi a la vuelta de la esquina el vencimiento de los vehículos y casi imposible la compra. Son vehículos anasta, no accedemos a otro tipo de combustión, tampoco podemos acceder al cambio que se viene tecnológico y el cambio energético de energías renovables y no afectar al medio ambiente, es decir, es más imposible aún porque son costos más elevados que un vehículo anasta. Y junto con las dos agrupaciones que trabajan en conjunto con nosotros en este tema, junto al disputado Sebastián Sanguinetti que fue el que elevó el primero el proyecto de igualdad de condiciones a la Cámara de Representantes en la parte parlamentaria y trabajamos en conjunto con Unidos y con UCTRADO que son dos organizaciones que tienen casi el mismo tiempo nacidas con meses de diferencia del 2016, porque obviamente esto nos afecta a todos y es prácticamente la pérdida de empleos de 2.500 empleos hoy efectivos que trabajan en el transporte por aplicaciones. O sea, ustedes lo que dicen es, tienen las mismas condiciones o las mismas obligaciones respecto a cómo renovar la flota y es a los 6 años, eso corre igual por lo pronto para los taxis y para los remises, pero no tienen las mismas condiciones a la hora de comprarlos porque ellos pueden acceder al leasing, que para quienes no lo saben es como una especie de financiación más benévola, podríamos resumirlo de esa manera y ustedes no, tienen que ir a comprarlo como cualquiera de nosotros tiene que ir a comprar un auto. Exacto. En sí, en realidad no es tanto que sea una financiación benévola, vamos a entender. Tributariamente tributamos como empresa, pagamos DGI, pagamos su CIBE, pagamos banco de seguro que es un seguro elevado, es casi el triple de un seguro de un auto común. Nosotros pagamos un promedio por la edad de los autos entre un piso del más viejo de 50 mil pesos anuales a 90 mil pesos anuales. Claro, porque es un servicio de transporte. De transporte, pero a su vez no solamente por el plus de pasajeros, sino que obviamente el riesgo es mayor, pero en realidad pagamos casi un seguro de un vehículo manejado 24 horas como es el taxi y el remis, nosotros limitados a 12, porque en la realidad con la reglamentación existente estamos limitados a 12. Entonces obviamente los costos son muy elevados, pero no es que se nos da un beneficio con el leasing. Lo que hace el leasing sustituye todos esos montos que nosotros atributamos al Estado, por un lado, con la quita de un impuesto a la compra del vehículo. ¿Por qué? Pues es para trabajar. Nosotros hacemos 6 mil kilómetros al mes. Los vehículos nuestros en un año hacen 70, 80 mil kilómetros, quiere decir que en un particular prácticamente eso le llevaría 3, 4 años hacer ese kilometraje. Porque nosotros en 4 años tendríamos casi 10 años de uso, para que se entienda. Entonces eso afecta a todo, que afecta a buen servicio, aumenta el costo porque los mantenimientos se elevan, porque rompen partes del vehículo que justamente son por desgaste y bueno, eso implica más dinero poner arriba, más el costo diario del combustible. Oye, el combustible a 81 pesos es insostenible a nuestra actividad, nos lleva el 40% de la recaudación. Entonces todo esto, más sumado ahora al vencimiento del vehículo, que por más que la Intendencia flexibilice, que pueda dar plazos de un año o dos años, como se está viendo en el proyecto nuevo que involucró, que es extender a dos años el uso del vehículo, pero eso implica ir a una inversión apadernal, a ver el estado del vehículo en lo que es sus implementos, puertas, asientos, y eso es que hay que repararlo en el caso que no esté, porque te dan 30 días y tenés que presentarte con el vehículo reparado, con la complejidad que todavía podés estar sancionado, entre comillas, como decir, suspendido temporalmente, que no poder hacer viajes, porque obviamente la Intendencia va a notificar que ese vehículo tiene 30 días para hacer una reparación, y lo que implica entre la conexión Intendencia y aplicaciones, que te den el alta para actividad, perdés 3, 4 días y que no trabajás. Es todo muy complejo, y sumado a esto, que prácticamente nosotros lo consideramos que estaba prácticamente allanado. Hace dos semanas atrás tuvimos una reunión en OPP con Isaac Alfie, que también lo vio favorable, lo vio bien, porque obviamente cumplimos una actividad social, una actividad de servicio a la comunidad, que lo que hizo fue mejorar la movilidad, porque mejoró el taxi también, porque mejoró en la parte de lo que es tecnología, hoy usa más la tecnología, usa el POS, usa también un sistema de aplicaciones, y creo que esto ayuda al buen funcionamiento de la movilidad de la ciudad. Ahora, Alfie les dijo que sí, o que podría ser. No, no, dijo que sí, que estaba de acuerdo, que sí, que no veía ninguna trabajo. Y la Ministra de Economía dijo que no. La Ministra no lo quise incluir, obviamente, como no nos recibió, no tengo palabras directas de ella, por qué motivo no estamos incluidos, porque tampoco sería un impacto económico, porque estamos hablando de que es paulatino el cambio de los vehículos, no van a cambiar 2.500 vehículos mañana. Y hay un tema, nosotros tributar, tributamos. Aparte, más allá, a la Intendencia también se le genera un canon de devolución, que si lo contamos a los 6 años, es casi el permiso de taxi, es un promedio en los 6 años de casi entre 18 y 20.000 dólares promedio, dependiendo de los kilómetros recorridos vendidos o alquilados. Pero esto ya no está incluido en la rendición de cuentas, entonces, porque ya ustedes le dijeron que no es el Ministro de Economía. No, por eso apelamos a la carta con el Presidente, si puede flexibilizar, él como primer comandatario, obviamente, que si lo puede hacer incluir, por lo menos para que nos atienda Hacienda en la Cámara de Representantes, a ver si se puede buscar la forma de incluirlo, no inmediato, pero en la brevedad posible, para que esto sea una realidad. Hoy, en estas condiciones, es desempleo. O sea, para ustedes, la única solución ahora sería acceder al sistema de leasing. Sí, sí, y no hay manera de comprar vehículos, no, no hay forma. Nosotros, como personas físicas, no podemos... ¿Cuántos conductores se ven afectados por esto? 2.500. ¿Son 2.500 en total? Sí, porque son los que quedaron de... Tienen que renovar ahora. ...del periodo anterior. No sé si se acuerdan con un sorteo del 2018. Sí. Los 700 famosos, de aquellos 5.000 que decía la plataforma Uber en espera. No, porque no es atractivo. El sistema no es atractivo así. Porque justamente, tributás, pero no tenés beneficio a la hora de cambiar de vehículo. La normativa hace que esto se cumple un mandato de la Cámara de Transporte. No sé si se acuerdan, Juan Salgado, cuando salía que los choferes de las aplicaciones salían a la hora de la crema y después nos quedábamos nosotros con los horarios de más baja demanda y, bueno, como que era injusto porque eran gente que lo hacía part-time. Bueno, la normativa que hizo en la regulación nos hizo full-time a la actividad. Hoy un part-time no puede pagar BPS, DGI, entre 14 y 15.000 pesos por mes, más un seguro de 8 o 9.000 pesos al mes, para salir dos horas. Los hizo full-time por vía indirecta. O sea, a través de los costos que se les puso a la actividad, los obliga a salir 12 horas, que es el máximo. El máximo. El máximo. Tengo que ir por ese camino, también tengo que ir por el mismo camino en los beneficios. Por algo los beneficios los tienen los sectores tradicionales, no solamente el taxi del remí, la cameta escolar, la de turismo, los ómnibus. Los ómnibus de transporte urbano también compran por leasing. ¿Por qué? Porque lo que compras tú para trabajar se degrada en el tiempo. No es un kiosco que vos lo pintás cada 5 años, 10 años, y si lo pintaste o no lo pintaste, no pasa nada. Acá se desgasta el vehículo con el andar del tiempo. Y vos tenés que prestar un buen servicio. Y después, como dije anteriormente, te aumentan los costos de mantenimiento. Porque tenés roturas que vos no las tenés en los primeros 3 años. Entonces, fundamental. ¿Por qué ustedes dicen que es discriminatorio en la carta que le mandan al presidente? El sistema con ustedes, digamos. Y es discriminatorio porque es igual. Si no son iguales... ¿Pero hay una intencionalidad en que para los sistemas de aplicaciones sea más estricto o no cuenten con esta posibilidad para ustedes? ¿Y yo creo que acá lo que pasa es que... ¿Para diferenciarlo del resto? El tema que yo creo que hay un poco de ambas cosas. ¿Cuál es el tema? La regulación está perfecta. Pero falta la parte de los beneficios. Al faltar la parte de los beneficios parece que nos quieren ir sacando de a poco. Desgastando la actividad para volver al monopolio del transporte unitario de pasajeros. Porque no queda otra razón. Porque si no recibís nada y vos demostrás que la actividad durante 6 años se mantuvo a pesar de todo, a pesar de la pandemia. Porque 2020 también nos atacó la pandemia y ahí se perdieron mil puestos de trabajo. Éramos 3.500. Quedamos 2.500. Entonces te da a pensar que es discriminatorio. Porque esto no tendría ni que discusión porque está comprobado. Y está comprobado que es una actividad full time, no es una actividad de que yo me aburro o tengo una empresa y me salgo a despejarme a hacer dos viajes. O mientras voy a mi empresa hago dos viajes con el auto. Antes de cerrar, que nos queda poquito tiempo, está por otro lado el tema del decreto enviado por la Intendencia a la Junta para que se amplíe, se flexibilice la posibilidad de que otros conductores que no tienen auto puedan trabajar en las aplicaciones. ¿Eso en qué está? ¿Está en discusión? Bueno, el tema del sistema cooperativo, había una inquietud de los choferes que querían ver de formarse cooperativas por todo relacionado a lo mismo. ¿Cuál es el tema? Beneficio a la hora de trabajar. Si yo busco beneficio a la hora de trabajar porque yo no soy un part time, soy un full time. Nosotros hicimos, nos juntamos en su momento con una COP, la Unión de Cooperativas Nacional del Uruguay y planteamos la situación, le explicamos cómo era nuestra actividad y después ellos se juntaron con la Intendencia, con Movilidad, con Itamuso y con Onandi y Menoni es el nuevo director que vino ahora en la nueva Intendencia de COSE y bueno, llegaron a un punto de cinco permisos para cada cooperativa. Todavía no está, es como un marco, todavía no tiene contenido de cómo lo van a resolver pero la intención nuestra de Espíritu fue aquel conductor que alquila, rienda o trabaja de una manera diferente pero a su vez es un permisario frente a la Intendencia sin vehículo propio, pudiera tener la posibilidad de juntarse con cinco conductores, con un grupo de conductores, cinco o diez, lo que se decida, para formar un sistema cooperativo y poder acceder a los vehículos, obviamente, por ese sistema. Es una forma también de buscarle flexibilizar el tema costos y flexibilizar la compra del vehículo que es la realidad. Y bueno, la Intendencia lo incluyó, nosotros no lo vemos mal, queremos ver cómo se va a instrumentar. Según cómo se instrumenta puede ser positivo o negativo. Perfecto. Gerardo Sastre, presidente de la Asociación de Conductores de Aplicaciones, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los minutos prestados y bueno, espero que la audiencia haya entendido nuestra realidad, nuestra situación y agradecerle a los compañeros de las demás agrupaciones de UCTRAO y UNIDO que estamos trabajando en conjunto en esto y en otros temas que también implican mejoras para el servicio de nuestra actividad. Gracias Gerardo por acompañarnos.